Miren, hablando de las vacunas, hombres de poca fe, ya salió a Estados Unidos y dice que sí nos va a dar vacunas. Dos millones y medio de vacunas Astra. Y ustedes me descalificaron el otro día que dije, no, es que las vacunas si quedan van a ser para México y Canadá. Me dijeron, no, Canadá tiene, no, ¿cómo le va a dar? Pues sí le va a dar. Y es que, curiosamente, es un problema de aprobación de la vacuna misma. La vacuna, exacto. Canadá tiene un chorro de vacunas, pero no todas tienen la aprobación de su institución de salud. Estados Unidos no puede usar estas vacunas, no sé por qué razón, y las tiene guardadas y no puede acudir a ellas. No recuerdo exactamente la razón, pero sí puede enviarlas a otros países, cosa que lo va a utilizar, sobre todo para negociar con México un mayor control migratorio. Ese es el asunto. A ver, los gringos no dan paso sin huarache, son las hermanas de la caridad, de, ay, sí, queremos ser amigos del mundo y los vamos a ayudar. Claro que nos van a mandar, que además son creo que dos millones y medio de dosis o tres, o sea, tampoco es algo que resuelva ya el problema de México. México tendremos que seguir buscando de dónde conseguir, pero no es gratuito. Al parecer hay un compromiso ya de que México se va a quedar con o va a tratar de mantener aquí a la mayor parte de este de este éxodo de migrantes que están tratando de llegar desde hace varios días a Estados Unidos y que se incrementó a raíz de las medidas que tomó Biden. O sea, es un tú ayúdame con el flujo migratorio y ahí te van estas dosis. No es gratis. Qué curioso, porque ellos dicen que no, pero en cuanto nos dieron las vacunas, endurecieron las medidas en las fronteras y dijeron que iban a controlar. Hemos reportado que la situación está grave en Estados Unidos por el número de inmigrantes que llegan. Pero si uno voltea a ver a la frontera sur, la situación está igual. No, está más grave. Llegando tanta gente que ya no podemos tampoco nosotros contenerlos es gente que llegó con la ilusión de que va a lograr llegar hasta Estados Unidos. Así que unas cosas por otras, porque el sospechosismo, como dicen, es de que nos dan las vacunas y empiezan las medidas en la frontera. Ahora, dos millones y medio de vacunas para Estados Unidos no es nada. Es como para quien trae en la cartera diez mil pesos y te regala cien. Pues ni se da cuenta de que le hacían falta esos cien pesos. Y ellos no las podían aplicar porque todavía no estaban autorizadas. Por eso las tenían solo guardadas. Y Biden anunció que hoy llegan a las cien millones de aplicaciones. Además, antes del del de lo que tenían previsto. Ajá. Sí, piensa que para abril ya van a tener vacunado un porcentaje suficiente para empezar con cómo le llaman de eso del rebaño. Inmunidad de la inmunidad. La portavoz de la Casa Blanca reconoció que la negociación con México sobre el préstamo de vacunas de AstraZeneca se produjo al mismo tiempo que Estados Unidos conversaba con nosotros para pedirnos ayuda a contener la llegada masiva de menores indocumentados a la frontera en común. Y niegan que se haya dado una cosa por la otra. Simple y sencillamente dice, nosotros les platicábamos de una cosa y ellos nos contestaban con otra. Y nosotros dijimos que sí y ellos dijeron que sí. Y ocurrió al mismo tiempo. Pero no es que una cosa esté ligada con la otra. No, no. Ajá. Entonces. Con valores entendidos. Exactamente. No sé. Los valores entendidos no se pueden explicar. Porque si se explican, se echa a perder todo. El gobierno mexicano anunció que restringirá desde este viernes hoy el tránsito terrestre en su frontera sur con Guatemala. Algo que no había hecho antes y que México atribuye a la necesidad de frenar la expansión del COVID. Pero que se produce, claro, en esta explosión de migrantes que están llegando a los Estados Unidos. Y que además Estados Unidos está muy preocupado con esto. Estados Unidos planea enviar millones de dosis a México y Canadá. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos planea compartir dos y medio millones de dosis de la vacuna con México y uno y medio de millón con Canadá. ¡Ja! Un millón más que Canadá logramos. Somos más importantes que Canadá. No, más bien somos más generadores de migrantes hacia los Estados Unidos que Canadá. Tres veces más habitantes que Canadá. Decenas de millones de dosis de la vacuna han estado en los sitios de fabricación de Estados Unidos. Si bien su uso ya ha sido aprobado en decenas de países, incluidos en México y Canadá, la vacuna aún no ha sido autorizada por los reguladores estadounidenses. Los envíos a México y Canadá serán esencialmente un préstamo. Como Estados Unidos no las necesita y las tiene guardadas, no las presta. Una vez que lleguen las de nosotros, se las regresamos. Pero creo que ayer Estados Unidos, la FDA admitía la vacuna. Tengo la información de eso. Ahorita lo confirmamos. Pero según yo, ayer también ellos admitían el uso de esta vacuna, aunque no la necesitan. Ellos tienen otras vacunas que son las que están cumpliendo perfectamente su cuota de vacunación. Como dice Alejandro, 100 millones antes de 110. Pudiera ser, porque ayer también se autorizó nuevamente la aplicación en Europa. La institución reguladora en la Unión Europea dijo, va. Pero esa es otra cosa. No, me refiero a que pudiera ser que en base a eso también la FDA lo hiciera. Pues México va a restringir el tránsito terrestre para actividades no esenciales en las fronteras norte y sur. Por lo tanto, va a desplegar miembros de la Guardia Nacional. A partir de hoy, restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales. Cerradas las fronteras y usted no tiene una razón de peso para pasar de un país a otro. Para evitar que esa gente quiera llegar a Estados Unidos. Guatemala es principalmente donde se va a aplicar este tipo de operativos tratando de frenar las caravanas migrantes que llegan desde aquel país. Héctor Manuel Álvarez González de Iztapalapa, 67 años. Hace unos días decían que Estados Unidos no nos iban a dar vacunas. Primero, los de la mesa se burlaron. ¿Quién les entiende? Ahora que ya estamos en proceso, dicen que Estados Unidos no da paso sin huaracha. Claro. No es que lo ha dado. Consistente con lo que dijimos antes. La dosis que nos dio, a ver, es una pregunta, ¿no es hasta ridícula e insignificante la cantidad? Alcanza para un día, sí. Para un día, exacto. Y luego, el que se dé la información de las vacunas y ese mismo día, el día siguiente, el cierre de fronteras, ¿no es sospechoso? Para él, no. Pues, esos son los hechos.